¿Ya viste quién viene? Oh por Dios, y viene saliendo del clóset Es la bruja del 71 Ay no La Katrina No, tampoco ¿Entonces quién es? Ay pues, es Drácula Mira, se la va a chupar al chacal ¿Se la va a chupar? A la sangre ¿Quieres enterarte de todo lo que pasa en la comunidad LGBTI? Escúchanos e interactúa con nosotros Prepara tu disfraz y tu ofrenda El Clóset te desea feliz Halloween y Día de Muertos Escúchanos todos los domingos a las 7 de la noche Por Pride Radio Es Clóset Donde tus más oscuros secretos serán revelados Código de ropa Hahahaha 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 Donde tus más oscuros